¿Qué tal amigos de la número 5? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con una exfutbolista, campeona de nuestro país, con el club más grande de todo el país. Claramente. Y bueno, como pueden ver, un poco diferente todo a como están acostumbrados, una nueva etapa con el gran Mario, esperemos todo sea para bien. Y no me queda nada más que presentar a quien viene con nosotros, Dayana Madrigal, campeona con Chivas en 2022. Dayana, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo muy bien, la verdad es que muy contento. Por fin se nos armó. ¿Hasta qué? Después de meses. Después de meses. Meses. Casi me atrevería a decir que estamos llegando al año. De la primera conversación. Ya un año de conocernos. Y pues a ver, Dayana, platícame. Siempre cuando empezamos a platicar de fútbol, reuniones, lo que sea, siempre dijimos hay que dejarlo para el podcast. Ya sé, no me dejabas decir nada. No podíamos platicar nada, la verdad no quería. Pero ya, por fin. Entonces me gustaría empezar sobre todo con el tema de Chivas. O sea, lo que representaba para ti, pues estar ahí, Chivas, todo, todo lo que involucra. Y un poquito de tu trayectoria, que sé que estuviste siete años en el club. Así es. Sí, pues Chivas, pues literal, o sea, toda mi vida, toda mi vida, este, lo que me han vuelto al fútbol, este, siempre fue con Chivas. O sea, desde que inicié, ponle tú, inicié jugando en mi colegio, en mi primaria. Este, pero, este, estuve como un año, un año máximo. Y de ahí luego, luego di el brinco a Chivas, que inicié en Chivas Gigantera, que era como la escuelita. Sí. Inicié jugando con niños. Este, ahí tenía como, ay, creo que como once años. Ok. Once y diez, sí, más o menos. Este, en ese entonces no había equipos femeniles. Había un equipo femenil, pero era, este, de categoría libre. Yo tenía once años. Entonces, pues no podía jugar con ellas. No me dejaban por chiquita. Sí. Y obviamente, pues no jugaba en Liga Profesional. En esos entonces todavía ni existía. Era como jugaba en Liga Córdica o algo así. Este, entonces, pues mi sueño era de que, o sea, mi máximo, lo que más aspiraba era de que poder jugar con ellas. O sea, era lo máximo de lo que yo podía llegar. Y, pues ya después, seguí jugando con niños. Este, de ahí se creó como una sub 16, que ya era una categoría más chica, pero ya seguía teniendo 12 años. Pero, pues yo me la pasaba con el director como de gigantera. Me la pasaba hablándole como de que, oye, es que yo quiero ir. Y que no sé qué. Ya no quiero jugar con niños. Este, nada más me daba el avión. Pero en una de esas me dijo, ándale, pues cálale. Y jugué bien y todo. Me dio la oportunidad. Luego se fue abriendo el equipo piloto. Sí. Este, que era como una segunda división. Ah, porque ahí ya se creó la liga femenil. Este. Este ya es 2017, más o menos. ¿Van de? 2017 ya, más o menos. 2017, ándale. Este, y pues ahí ya, pues ya aspiraba algo así. Pues ahora sí que algo más, ¿no? O sea, ya llegaron equipo profesional. Este, en el 2017 yo creo que tenía como unos 16. Este, duré como un año y medio, más o menos, en piloto. Luego me empezaron a invitar a jugar, a entrenar con el primer equipo como a los, ¿qué? Diecis, diecisiete, más o menos. Este, tuve mi primer pretemporada con el equipo. Duré como un año, más o menos, entrenando con el... No, seis meses. Seis meses con el primer equipo sin estar firmada. Ya. Y después, pues ya me firmaron. Este, estuve dos años en el primer equipo. Y pues hasta ahí ya llegó, concluyó mi proceso en Chivas. Pero pues sí, en total fueron unos siete años, más o menos. Sí. Pues once. Sí. Sí. Te fuiste en 2022. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ándale. Qué bueno que estudias comunicación. Ajá. En ingeniería o algo así. Sí, los números no. Y en ese tiempo que estuviste en el club, Chivas Femení logra su segundo campeonato de liga y su campeón de campeones. Así es. Eh, torneo que disputaste, te conviertes en campeón automáticamente. No jugaste la final. Uh-uh. Pero mira, me acuerdo perfectamente de aquel día, de, o sea, del partido femenil de vuelta que fue acá contra Pachuca. El tema del penal y todo eso. Me imagino que él lo trae. Epico. Y han vivido el recuerdo. Porque como lo platicamos hace rato, pues es, o sea, muy especial. O sea. Demasiado. No, no todos presumen ser campeones de México. Eh, y más en un equipo como Chivas. Entonces, a lo que voy es, o sea, ¿cómo es esta experiencia de, de campeonar de, o sea, tema gente, tu familia, amigos, eh, entre ustedes como jugadoras? ¿Cómo, cómo fue todo ese tema? Pues fue muy épico, este, padrísimo, porque para esto, antes de que fuera la temporada donde quedamos campeonas, justo seis meses antes, yo ya había hablado con Nelly, este, con Nelly Simón. Yo ya tenía tomada la decisión de que ya me quería salir para meterme a estudiar. Ahora sí, 100% dedicado al estudio. Entonces, yo voy con Nelly y le platico de que, oye, pues es que, pues quiero hacer esto y shalala, shalala. Este, me apoyó 100%, me dijo, no, está bien, si es este, por estudios, obviamente, pues entendemos totalmente y que cuando quieras aquí tienes las puertas abiertas y shalala. Pero me dijo, nada más, no te me vayas ahorita, quédate seis meses más, este, porque ahorita no, no tenemos defensas o algo así. Y me dijo, quédate seis meses más. Y yo al inicio sí fue como, uy, porque yo ya me quería meter a estudiar. Sí. Este, pero pues platicándolo con mis papás y así fue como, pues por algo ha de ser, pues quédate seis meses. Y aparte todavía me quedaba contrato, o sea, sí me tenía que quedar. Sí. Entonces me quedo y platicándolo a veces con compañeras del equipo era como de que, ay, pues imagínate que, este, quedemos campeonas nada más porque te quedaste, o sea, que te vayas de que campeona, pues, tu última temporada y campeona. Sí. Y de que, ay, sí, pues como un, pues dando el avión, ¿sabes? Este, entonces, pues que haya sucedido. Ya cuando íbamos en cuartos de final, en semifinales, era de que no manches, que sí me va a tocar de que, de que ya me voy y me toque ser campeona, que me voy a caer con la medalla. Y pues se dio y pues no estuvo, pues no sé, como la despedida perfecta, ¿sabes? O sea, te digo, no, no jugué, pero obviamente aún así lo sientes como tuyo, porque pues, pues fue un proceso de dos años el que estuve con, en primera división. Sí. Y aparte, pues aún así, las que sí juegan te hacen sentir aún así parte de este. Siempre es algo que yo les agradecía mucho, por ejemplo, a Licha, a todas ellas, era como muy, este, se preocupaban mucho porque nos sintiéramos parte todas de, o sea, aunque nos tocara estar en, en banca, en palco, en lo que fuera. Entonces, pues sí, la verdad, sí lo disfruté muchísimo y mi familia también lo desquitó un montón, porque también, pues es un esfuerzo de, pues de todos, ¿no? Sí. Este, y pues sí, estuvo, pues muy épico, como te digo, la verdad, estuvo muy, muy, muy padre poder quedar campeón y más como lo dices con Chivas, pues no, no cualquiera. Sí, ¿no? Y, o sea, el estar viviendo día con día con las futbolistas, pues claro que, o sea, te hace sentir parte del equipo, porque, arre, no jugabas, pues, pero estabas entrenando día con día con ellas, vivías el proceso, sufriste en las derrotas del equipo, de que continuas el penal en la final, claro que lo sientes, o sea, dices, puedo no estar en cancha, pero entiendo a cada una de las guerreras que están jugando ahí adentro, como lo están sintiendo, porque yo sigo insistiendo que no era penal ese penal, pero, pero, o sea, al final, de cuánto se dio, y fue literalmente la gloria, ¿no? De hecho, andaba viendo los videos el otro día, y, no, pues, todos estaban así, como que fue algo que cosecharon mucho, ¿no? O sea, algo que, que de verdad, como, entregaron tanto que se les dio, que fue lo mejor que, es que no sé cómo describirlo. O sea, era tanto el trabajo y tanto el esfuerzo que literalmente fue que no manches, por fin, ¿sabes? Sí, o sea, es que se pasó por mucho, porque también justo antes de que, de quedar campeonas, este, no me acuerdo bien cómo fue el orden, pero ya había habido como dos, tres temporadas que llegábamos, que a semifinal, que a... Hay una final perdida también. Ah, la final que perdimos también contra Tigres, que, que hubo un montón de goles, este, pero entonces sí era como que, pues, teníamos la espinita, obviamente, este, más porque también yo doy algo que me acuerdo muchísimo, es que cuando perdimos la semifinal contra, digo, perdón, la final contra Tigres, este, creo que Caro fue la que dijo de que, es que vean el equipo, o sea, vean el equipo y vean la edad que tenemos y la edad que tiene Tigres. Y veías a nuestro equipo, ya era súper joven, o sea, si juntabas las edades de todas, de nosotras, y sumabas también las de Tigres, o sea, era una diferencia cañona. Entonces, era como de que, pues, hay que seguir trabajando y vamos a llegar, y a la siguiente ya la vamos a ganar, y que no sé qué. Este, entonces, pues, que se haya dado ya después, y contra Pachuca también, que fue como, este, repetir la, pues, la final del campeonato, del primer campeonato, pues, estuvo padrísimo. Aparte de que, como dices, y creo, pues, eso es algo que no se ve, pero dentro del equipo, en esa temporada en la que quedamos campeonas, hubo muchísimo proceso de, como de, de equipo, pues, o sea, de unión, de equipo, sesiones de psicología, que a veces decíamos de que ya, por favor, ya déjennos ir, de que era terminar de entrenar, te bañas, comes, y órale, dos horas a, a convivir todas, y que arreglar los problemas que había. Y de cualquier cosilla X, se preocupaban muchísimo porque neta estuviera todo al 100. Y te digo, en el momento lo odiábamos, lo detestábamos, pero la neta es que terminó ayudando un chorro para llegar a donde, a donde llegamos, y... Fue la recompensa. Sí, y te lo juro, estábamos en semifinales y todas decíamos de que es que, como se siente el equipo, neta, sí vamos a quedar campeonas. O sea, era algo que se sentía del equipo. Y, pues, que se haya dado sí, estuvo muy cañón. Claro, y la mente maestra de todo esto, y hay un nombre muy importante que yo quiero mencionar, y ya lo mencionaste tú, claramente, pues, es Nelly Simón, que le mandamos un abrazo y un saludo. Que una mente maestra, o sea, detrás de Chivas Femenil, en estos cinco años que tienen de existencia, cinco o seis años que tienen de existencia, ha sido básicamente, o sea, lo que ha provocado todo, ¿no? O sea, incluso la propia afición pidiendo a veces que ella tomara el puesto de director deportivo en el equipo varonil. Porque, pues, realmente trae, o sea, tú la conoces más, que creo que es lo que quiero que nos platiques, pero trae, no sé, una mentalidad ahí. ¿Qué es lo que ha hecho de que tan exitoso Chivas Femenil por Nelly? Pues es que yo creo que ha sido una de las personas que más se ha atrevido por apostar al fútbol femenil, y digo, claro, porque es mujer, ¿no? Y pues ama los deportes y lo que quieras, pero pues ha sido de que literal, pues casi, casi como una pionera de las que han dicho de que, o sea, como, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, que se ha atrevido, pues, y se ha arriesgado y le ha salido, o sea, ha sabido, como tú dices, ha sabido cómo, y pues la verdad es que sí, y pues de hecho, yo estoy muy agradecida con ella siempre, porque ella fue la que me firmó mi primera temporada y fue la que me despidió también. Sí. Bueno, no que me haya despedido, ¿verdad? Un poquito feo. La que te dio la despedida. La que me dio la despedida. Este, entonces, aparte, un gran ser humano, este, muy te inspira, vaya. O sea, también siempre trataba de tener como un contacto muy, este, pues cercano con nosotras. Este, pues muy, muy buena persona y, pues sí, hablando como profesionalmente, la verdad es que, pues es una mujer admirable y sobre todo por lo que ha hecho por el fútbol femenil y por el fútbol femenil en Chivas. O sea, yo lo que más me ha encantado de lo que ha hecho es que se ha preocupado muchísimo porque el fútbol femenil en Chivas tenga como un proceso que cada vez se está acercando más al proceso que tiene un hombre en Chivas. O sea, unas fuerzas básicas. Sí. O sea, no sabes yo cuánto aspiraba, neta, veía a los niños de, de, en Vardevalle, de que ya todos con sus uniformes súper pro desde chiquitos, de que los torneos a los que los llevaban, entrenar todos los días en Vardevalle, que tener rehabilitador, que yoga, que les daban escuela, era como no manches, guau, yo quiero eso. Y entre yo y muchísimas niñas era algo que peleábamos cuando estábamos en la, en piloto o en la sub 15, que digo, entrenábamos en gigante. No nos trataban mal, obviamente, estaba muy padre, pero pues había muchísima diferencia de un niño en Vardevalle a nosotras. Y pues era entendible porque, pues en ese tiempo tampoco había una liga a la que pudiéramos jugar que fuera, pues como la liga que juegan los niños en fuerzas básicas, que es como literal, como si fuera una de primera división. Sí, nosotras jugábamos una acórdica o cosas así. Entonces, pues no había el mismo apoyo, pues. Y Nelly, o sea, yo ahorita veo, se acaban de ir unas niñas, creo que sub 15 o sub 18 se fueron a torneos allá a Europa y es como, o sea, no manches, yo cuánto hubiera dado porque me hubiera tocado eso. Pero pues es padrísimo ver que ya cada vez se está acercando más. Digo, todavía faltan por crear más categorías para poder decir que ya está como una varonil, pero es, es a mí algo que más, lo que más me ha gustado, o lo que ha hecho, que se ha preocupado por eso y pues es algo que al fin, a fin de cuentas va a terminar ayudando muchísimo al fútbol femenil. O sea, es lo que va a hacer que se pueda llegar a emparejar con un un varonil, pues el tener ya la preparación desde chiquita va a ser un cambio de que radical. De hecho, justo, qué bueno que toques el tema, porque de eso te quería preguntar y justo acá pasa el Mundial Femenil, España campeón. Tú viéndolo desde adentro como futbolista y, o sea, mucha gente externa viéndolo también, o sea, y se sabe todavía que hay una diferencia abismal, o sea, y no, no me refiero a nivel de juego, o sea, para nada. Eso queda criterio de cada quien, ¿no? Me refiero a cuestiones, no sé, ventas, playeras, rating, todo ese tema sigue siendo una diferencia, o sea, la verdad es que muy distinta. O sea, un equipo varonil, no sé, cuando juega chivas entre semana, pues puede que te lo llene y un femenil entre semana, pues tristemente no se, de un femenil en fin de semana, tristemente no se están llenando, por mencionar algo, ¿no? ¿Qué crees tú en el aspecto futbolístico? Y luego me lo puedes decir que es un aspecto como ya desde afuera, que le hace falta al femenil para tener este como poncho. No sé, no sé. La verdad es que he crecido abismalmente. No, eso sí. El apoyo que ha habido de verdad es, o sea, algo que a mí me impactó muchísimo es que antes de que quedáramos campeones en esta, este, de lo juro que había partidos, no sé, siempre, ya jugamos siempre en estadio, jugábamos siempre en estadio. Ponle tú, si había un partido contra Necaxa, veías una décima parte del estadio, o sea, ponle tú, una cabecera nada más, un poquito llena, ni siquiera 100% llena y eran de que casi puros familiares, la verdad, de las jugadoras, o sea, era una nada lo que se llenaba. Ponle tú, si era un clásico contra América o algo así, ya llenábamos un poquito más como un cuarto de la parte de abajo, pero o sea, de que medio entre, entre que sí y entre que no. Este, pero a partir de que quedamos campeonas, a mí que ya me tocó después regresar, pues ya no adentro de la cancha, ya este como aficionada, de verdad veías un partido contra otra vez, ponle tú como un Necaxa o un Mazatlán o un algo por el estilo. Ya es el doble la gente que va y a veces, o sea, incluso hasta entre entre semana, o sea, es el doble o el triple la gente que va. Sí, este y digo también no lo puedes comparar contra la gente que va a un varonil, pero pues sabes ya que se esté duplicando la cantidad de gente que está yendo al estadio, pues es algo súper impactante y eso es aquí en México, porque allá en Europa, o sea, no sé si has visto, pero ponle tú si un Barcelona juega en el Camp Nou o algo así, y están, están casi llenando. Digo, pueden ser clásicos que son partidos, pues que obviamente llaman más a la gente, pero pues era algo que antes literal no se veía nada. Este y siento yo que es porque ahora cada vez están atreviendo más las televisoras o los medios de comunicación a darle los reflectores que el fútbol femenil se merece. O sea, de hecho lo dijo Marta en esta Marta, la de Brasil. Sí, este lo dijo en una conferencia, creo que fue ya cuando habían quedado eliminadas de esta de este mundial. Este pues dijo de que pues que algo impactante para ella es que ella de chiquita, pues no tenía como un ejemplo a seguir porque no había quien transmitiera pues fútbol femenil, o sea, en ningún lado. Este y ahorita apenas como que ya se están dando a pues la oportunidad de literal compartir lo que es el fútbol femenil y la gente también se está atreviendo a ponerlo en la tele, a ir al estadio porque se están dando cuenta de que pues se puede dar el mismo show que un fútbol varonil. Entonces pues yo creo que es cuestión de tiempo y de que pues de que la gente se sigue animando. O sea, de verdad, pues creo que naturalmente ha crecido muy, muy bien y pues lo va a seguir haciendo. Bueno, este ella es también Alexia Putellas ahorita que acaba de quedar campeona del mundo. Este pues dijo eso de que si ahorita se les hace que el fútbol femenil está teniendo este como una afición cañona, o sea que ha crecido demasiado neta, espérense unos años más porque va a estar. Pues ojalá que algún día ella se llegue a igualar con el con el varonil. Pues justo lo que mencionas del Camp Nou, del Barça, hace poquito acuérdate que se rompió el récord para un partido femenil de más asistencia en la historia en un partido en el Camp Nou. No me acuerdo bien qué fue, no me acuerdo si fue una semifinal de Champions o un clásico. Creo que era semifinal. Era semifinal de Champions, ¿verdad? Al ver, sí, creo. No estoy segura. O sea, se rompió ese récord. Y luego, cuando fui a ver la final, que fui con Sofía justamente, y yo le decía de que es increíble, hace tanto no veía el estadio tan lleno. O sea, y es un partido femenil y qué gusto. Digo, y justo lo platicaba hoy en clase, no me acuerdo con quién, y es una diferencia ahí que sigue existiendo. Sí, claro. El boleto más caro en el estadio ese día costaba 150 pesos. Un boleto para la final, o sea, y final. Un boleto para la final de Chivas Tigres, te podías encontrar boletos en reventa desde 30 mil pesos. Entonces, pues claramente ahí como que empieza una diferencia. Y como dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá en algún futuro, pues se pueda de que llegar a este emparejamiento. Porque la verdad sí lo merece. O sea, sigue siendo lo mismo. Yo creo que sí tiene que generar más, pero es el apoyo que le tienen que dar los medios de comunicación. O sea, mucha gente dice, ay, pues es que no genera lo mismo que el varonil. Pues porque ve la cobertura que le hizo TV Azteca al Chivas Atlas y ve la que le hizo al Chivas Atlas femenil. Exacto. Es cuando va variando. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, que creo que es un gran avance, lo considero yo. O sea, se me hace muy cagado esto, pero gran avance. Es la primera vez en toda la... O sea, desde que hay equipo femenil, que las playeras de Chivas femenil ya hay de que corten en hombre. Ah, ya hay. Sí, o sea, de que cualquier hombre puede comprar la del femenil. No sabía. Un avance. Claro, claro que sí. Sí, de hecho. Para mí son más bonitas las del femenil que las del varonil. Muchas veces sí. Sí, muchas veces sí, la verdad. Sí. Y de hecho yo, por ejemplo, sí me acordaba muchísimo que a veces entraba a Twitter cuando se publicaban las playeras de la temporada y así las nuevas. Y muchísimos hombres diarios. Las pedían. Las pedían de que no manches, pongan corte de hombre, pongan corte. Y yo, ay, pues qué mensada. Ajá, ¿qué les cuesta? Yo, pues más ingreso, más apoyo para el fútbol. Y poco a poco iba a ser así. O sea, estoy de acuerdo con Alexia. Aparte de que es una gran jugadora, sabe lo que es correcto. Que denle unos años. Sí. Y que los mundiales... Este fue un muy buen mundial. O sea, cuestión de récords, espectáculo, la final. La historia de... O sea, para la gente que no la sepa, que a mí se me hace increíble esa historia, que fue el tema de Olga, la jugadora que metió el gol en la final. Sí. Su papá se había muerto unas horas antes de que empezara el partido en la final. Y su familia decidió no decirle. Y ella metió el gol del Gane para que España quedara campeona del mundo. Estuvo cañón. Y se enteró hasta después del partido que su papá se había muerto. Eso sí estuvo denso. Estuvo muy cañón, sí. Denso. Aparte estaba como capitana, ¿no? Creo. Se unió. Las capitanas la portadas. Casi mal no recuerdo. ¿Ah, sí? No me acuerdo muy bien. Ah, creí que lo había visto con el gafete y dije, a lo mejor ese partido la pusieron de capitana. ¿Quién sabe? No, a la mano creo que para levantar la copa, sí. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero también esta hermoso, la que juega en Pachuca. Jenny Hermoso. Falló un penal también. La verdad es que fue muy buena final. Fue un buen partido. Fue muy bueno. Para la gente que se despertó a las 4 de la mañana. Oh, yo sé. Eso fue lo único que no me gustó de este mundial. Neta, todos los partidos. Sí, no manches. Todos los partidos en la madrugada. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Sí. Y la historia esta de la final es buenísima. Yañona. Sí. Si hacen un documental por ahí, Federación Española, échense un documental. Va a estar buenísimo, la verdad. Y, ok, quiero... Este tema a mí es lo que más, este... Creo que es a lo que más a la gente le intriga, ¿sabes? Por eso le dije por el final. Viene entonces enero de 2022, diciembre de 2021, por ahí. Y tú le compartiste a Nelly y hicimos tu decisión de hacerte un lado de chivas femenil. Ajá. Por estudios. Ajá. O sea, que después del sacrificio de ya ahí tener unos 6 años en el equipo, así decidiste que creo que ya es momento, siento que ya no voy aquí, o que fue esa como chispa que te dijo, salte. Ay, no sé. Fue un proceso... Es que no fue algo así como de un día para otro, ¿sabes? De que... Ay, sí, ya. Ya me voy a salir, ya. Esta es la última temporada. Fue como, pues, varias semanas en las que yo pensaba solita en mi cuarto, así de que es que ya, o no, o me espero, o si ya, ya siento que ya es momento. Pero, te lo juro, yo sé que mucha gente... Ay, perdón. Yo sé que mucha gente de pensar que fue el más como... Ay, pues no estoy jugando, ya. Me voy a salir, ya. Sí. Pues mejor me meto a estudiar. Pero te lo juro que yo de haber querido, este... Me hubiera quedado más tiempo. O sea, yo no tengo problema. La verdad es que desde chiquita mi papá a mí me ha enseñado que... Si quieres conseguir algo, este... No como sobresalir en algo, siempre tienes que hacer un extra. Este, yo, por ejemplo, cuando estaba en Chivas, pues sé que casi no estaba jugando. Este, pero yo sabía lo que tenía que hacer si quería jugar más. Este, pero la verdad es que yo ya sentía, ya me sentía en el momento de que, de verdad, yo quería estudiar antes de decirle a Nelly como de que ya me quiero salir. Yo ya había intentado combinar las dos cosas. Me había metido a estudiar, este, la universidad. Iba como creo que tres días a la semana a la universidad en la noche. Porque, pues, entrenamos en las mañanas. Sí. Este, y no me gustó. No me gustó. Este, y no sé si porque yo también me haya bloqueado de que yo desde chiquita siempre dije que me quería meter de lleno a la universidad. Este, sobre todo porque, pues, quieras que no, pues estoy en el fútbol desde... Pues te digo, desde los 11 años. Sí. Y estoy entrenando en las mañanas desde que estaba en tercero de secundaria. Entonces, a partir de eso, como que ya la etapa escolar, quieras que no, no la viví tan, pues, también. O sea, faltaba muchísimas clases, este, yendo a la escuela en las tardes también desde tercero de secundaria. Y como que había una espinita en mí de que, pues, neta, sí quiero vivir, pues, lo que es la etapa, pues, escolar, pues, universitaria, más la universidad. O sea, yo a Paco le había contado una vez que me encontré como una carta de esas que te hacen escribir a veces en la escuela. O sea, de que hay puntos propósitos a corto, mediano y largo plazo, que no sé qué. Y, pues, ahí yo tenía de que no, que jugar en selección, este, pues, muchas cosas. Y unas de esas decía de que conseguir una beca en una universidad de, pues, alto prestigio, o sea, que a mí me gustara, gracias al fútbol. Y me la encontré hace como dos semanas y, pues, sí me pegó porque, pues, pues, lo conseguí, ¿sabes? O sea, hiciera algo que yo quería. Y te digo, siento que hay gente que piensa que es más por el de que, pues, no estoy jugando ya, ya me voy a salir. Y, pues, no, de verdad no fue eso. O sea, es algo que yo desde siempre había querido hacer. Y, este, pues, no sé, estoy muy contenta de que se haya dado como se dio. Te digo, poderme ir de que con la medalla, este, salirme de Chivas con la medalla, pues, fue, y dos medallas de campeón, campeón de campeones. Bueno, y tú no jugué, pero la neta, o sea, no sé, el poder haber, el poder decir que jugué en Chivas y que tuve todo ese proceso con Chivas, este, y el poder ver cómo creció todo el fútbol femenil, o sea, que me haya tocado estar cuando todavía no estaba la liga y que me haya tocado cuando ya estuvo la liga. Es como, pues, no sé, algo muy, muy valioso para mí. Y, este, y, pues, mucha gente me pregunta obviamente de que, ay, y cuando termines la carrera te vas a regresar a Chivas. Y Nelly, si más me lo dijo, de que aquí tienes las puertas abiertas cuando tú quieras, este, no sé qué, salí muy bien de ahí. Este, y, pues, es algo que hasta ahorita, pues, no, no tengo 100% de qué concreto. Pero, pues, te digo, estoy feliz con lo que hice, con lo que estoy haciendo. Y, pues, a ver qué, qué pasa después. Pues, de todas maneras, pues, sigo jugando fútbol ahorita. Y, pues, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Y, pues, también, si me tapa en Chivas, ya se terminó. La verdad es que yo quedo 100% satisfecha. No me quedé con, con nada, la verdad. O sea, mucha gente me pregunta de que, ay, ¿a poco no te hubiera gustado jugar más? Y digo, claro, pues, o sea, si se hubiera dado, sí. Pero no es como que me haya quedado con ese, ¿cómo te explico? Pues, pues, sí, pues, con la espinita, literal. De que, o que me sienta como, pues, no sé, aguitada o algo así por el estilo. Te lo juro que no, o sea, yo quedé súper satisfecha con lo que hice en Chivas. Y te digo, pues, ya después que pase lo que tenga que pasar. No, y si hubieras querido jugar más, pues, hubieras buscado otro equipo. Entonces, hubieras buscado salir. Ajá, también. No, no estudiar en la universidad. Exacto, pero te lo juro que yo no me veía en otro equipo. O sea, muchísimas compañeras me decían de que, no, pues, te vas a cualquier otro equipo, agarras de que fogueo, este, y pues te regresas. Y te lo juro, yo no me hace imaginarme de que verme con otra playera fuera León o fuera lo que sea. Sí, me haría súper raro, súper, súper raro. Digo, a lo mejor si hubiera querido, te digo, seguir jugando, pues, no hubiera llegado un momento en el que lo tuve que haber hecho, tal vez. Pero, no sé, o sea, sí, se me hubiera, le hubiera pasado bien raro vaya estando en otro equipo. O sea, más chiva que Omar Bravo. Podría, no sé qué digo Omar Bravo, pero yo podría decir que sí, te lo juro. Sí, o sea, yo no me veía en otro equipo, la neta, en ningún otro equipo. Es, es bien curioso como muchísimos futbolistas de Chivas, algún día, algún día, te lo juro, voy a llegar a la conclusión de por qué los jugadores, o sea, yo como afición, como aficionado, sí digo de que yo no me vería apoyando en otro equipo. Pero, cuando he platicado, que por ahí también estoy en el canal con José Juan, me decía lo mismo. Y cuando he platicado con otra gente involucrada de que ha jugado con playeras de Chivas, dicen de que no me puedo ver con otra playera. O sea, ¿hay algo tan específico que genera esos colores que de verdad no te puedes ver con otra playera? Pues, no sé qué era, la neta, porque te lo juro que sí. Sí, o sea, yo, por ejemplo, ahorita con las que más me juntaba yo, que pues éramos como las chiquitas del equipo. Justo ahorita varias están en Santos y es como, pues digo, qué chingón, qué padre, porque ahorita están jugando, por ejemplo, allá están agarrando fogueo. Pero digo, si yo me hubiera quedado, o sea, te puedo casi jurar que allá estaría, estarían jugando en Santos, tal vez un otro equipo. Me hubieran mandado junto con ellas porque somos de la misma generación y estábamos teniendo los mismos minutos. Entonces, no sé, es algo que pienso ahorita que me imagino y es como, es que hubiera hecho, no, es que te lo juro, no me veía. Y mi mamá, ay, mi mamá es, si está viendo esto, mi mamá es chiva, pero a morir. Pensé que ibas a decir atlista o americanista o algo así. No, 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 chiva a morir. Y mi mamá no le gustaba nada el fútbol porque mi mamá es de Mazatlán. Es de béisbol acá. Y le agarró cariño a Chivas por mí y por mi hermano, porque mi hermano también jugaba fútbol en Chivas. Y mi mamá también siempre es algo que me decía de que es que no, tú échale ganas porque no quiero que te vayas en ningún otro equipo. No quiero que agarres fogueo en ningún otro equipo de la liga. Y yo pues, y digo, si me hubiera tocado, pues obviamente lo hubiera hecho. Si me mandaran así que pues no hay opción, te me vas, pues obviamente lo hubiera hecho. Pero así de yo querer de si quiero agarrar fogueo me voy a otro equipo, la neta es que no. Y no sé que tenga Chivas, la neta, pero pues si le agarras un cariño cañón, no, no sé, no sé. Los colores y la afición. Sí, pues de hecho, por ejemplo, ahorita en la UP, que es donde estoy jugando, siguen siendo los mismos colores, gracias a Dios. Rojo, blanco, azul. No tuviste que poner amarillo. Sí, gracias a Dios. O rojo y negro. Ya sé. No, 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 ese no, ese sí no. No, cancelado. Y, ok. ¿Cómo has llevado? O sea, ¿cómo has encontrado? O sea, diferencia claramente hay. Pero pues sabemos que existe una liga, que es la Conadip. Una liga de universidades que es nacional, juegan varias universidades a nivel nacional. Y a lo que tengo entendido, que me has contado alguna vez, también hay muchas, muchas exjugadoras en, o sea, por todas las universidades. Ese fútbol, por ejemplo, que puede ser incluso también una buena semilla, puede ser un buen semillero para, para equipos, para ver de que, oye, pues me interesa. O sea, ¿cómo has visto a comparación también de un, de un varonil? Mmm, no sé, este, digo, obviamente hay muy buen nivel, muy buen nivel. Este, hace poquito fuimos una universidad nacional, que este, que ha sido como lo más top que me ha tocado hasta ahorita con, con la universidad. Este, la verdad es que hay muy buen nivel y ves chavas que tienen un nivel que dices de que, oye, tú sí la armas en, en primera división, amiga, no te quiero decir. Pero, pues siento que son, tal vez, pues niñas también enfocadas como yo ahorita, de que, pues, no le quieren dar al, este, a la primera división y prefieren estudiar. Pero, de verdad ves muy buen nivel. O sea, me acuerdo ver la final, creo que fue con, del TEC de Monterrey, Campos Monterrey, contra, ay, no me acuerdo que otra universidad. Pero, por ejemplo, el TEC trae un nivel cañón, cañón. Sí, este, pero la verdad es que sí creo que antes, este, como te digo, pues antes no había como unas fuerzas básicas o algo así en cualquier equipo. O sea, se creó de que el equipo de primera división y para le contar, o sea, solo hay un equipo femenil, no había como una, pues un proceso que se tuviera que seguir. Y yo me acuerdo muchísimo que había hasta visorías para Chivas Femenil o cualquier otro equipo, este, lanzaban los comunicados de que deben hacer visorías para ser parte del primer equipo femenil y que no sé qué. Y tú dime cuándo has visto una visoría así para un equipo de primera división varonil. Pues claro que no, porque ya tienen un proceso y, pues tienes que, si quieres llegar a primera, tienes que tener ese proceso para poder tener el nivel y estar en primera división. Y, pues, en el femenil, pues no lo había y se hacen este tipo de visorías o también, pues, este, ibas, pues no sé, si vos una universiada, por ejemplo, veías este visores de equipos femeniles en los partidos y así, porque de ahí era donde se nutrían, pues, de donde sacaban jugadoras. Pero yo creo que como ahorita ya ha subido más el nivel y cada vez se está acercando, como te digo, a un varonil, ya está más cañón que saquen este jugadoras de esos lados, pues, o sea, como de una visoría o de universidades o así. O sea, siento que ya se van a ir más por el proceso de fuerzas básicas y pues no sé, a mí se me hace mejor. La verdad, la verdad, porque ya cada vez te vas asimilando más, este, pero de que hay nivel en las universidades y así, sí, sí hay. O sea, sí, está padre y se vive de manera diferente, pero, o sea, nivel, nivel hay, pues, sí, sí hay. Pues, o sea, qué bueno que encontraste que esa, como ese perfil que dijiste de que, pues, ya hasta aquí llegué, o sea, puedo hacer lo que yo quiero y yo le puedo decir a la gente, Dayana es buena en lo que hace, buenos proyectos de foto. Un saludo a Vero. Un saludo a eso. Entonces, no, pues, la verdad es que ojalá ese, esa espina del fútbol femenil y creo que sí, como sobre, o sea, sobre todo, como dices, en el tema México, porque en Europa ya un poquito más evolucionado, incluso en Estados Unidos, campeones del mundo varias veces, la mejor selección de la historia femenil. Oye, pero viste cómo les fue en este Mundial. Muy mal, muy mal. Es que ya cada vez se le están emparejando más los otros países. Y te voy a decir algo, como es una generación que empezó hace tanto tiempo, o sea, ya son futbolistas. Yo creo que si a alguien le dices fútbol femenil, de las primeras cosas que se le vienen a la mente es Alex Morgan. Claro. Entonces, Alex Morgan, por ejemplo, ya tiene más de 30 años. Creo que es mamá ya de dos hijos. De uno. ¿Uno o dos? Seguño o uno. Bueno, pero ya tiene hijos, ¿sabes? O dos. No, Seguño o uno, Seguño o uno. Megan Rapinoe también, o sea, ya dijo que después del Mundial ya se iba a retirar de la selección. La portera esta de toda la vida de Estados Unidos ya es comentarista en televisión. O sea, la gente crece. Sí. Y entonces vas viendo, por ejemplo, Marta también ya tiene más de 30. Y Marta también es de las primeras como que no sonaba por ahí en los Juegos Olímpicos. Sí. O Alexia Putellas, que también iba empezando, por decir, por decir nombres, ¿no? Poco a poco el fútbol mexicano femenil va a ir agarrando. Tienen que pasar los años para que se vaya comparando. Claro. Y ojalá se pueda encontrar ese balance. Y decir, estamos muy orgullosos de nuestro fútbol masculino y femenino. Sí. Aunque del masculino no estamos nada orgullosos ahorita, pero ojalá en algún futuro. Ojalá también. Sí, pues, este, te digo, no es algo como imposible, obviamente. O sea, de hecho, a Colombia, por ejemplo, este, la verdad, no estoy 100% segura de si sí o no tienen una liga, por ejemplo, como nosotras aquí. Este, pero les fue súper bien en este Mundial, súper bien. No, creo que llegaron a cuartos o semifinales. No estoy bien a una de las dos, pero que Colombia haya llegado tan lejos es como y que México no haya podido ni siquiera ir al Mundial. Estuvo terrible, 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 pero pues sí. O sea, pues obviamente los procesos toman tiempo y no creo que falte mucho como para que en un. Pues sabes, o sea, siento que hasta le podría ir mejor. Digo, no por ser envidiosa, pero le podría ir mejor también a un fútbol femenil que al varonil en México, por ejemplo, no sé, como Estados Unidos. Obviamente sabes que le va mil veces mejor a la selección de esta, o sea, campeona del mundo. Creo que Estados Unidos varonil no tiene ni un. No, nada. Entonces, pues o sea, por ejemplo, ahí destaca muchísimo más el fútbol femenil y pues quién dice que aquí no se va a poder también. Te digo, no es por querer ser menos a los hombres, ¿verdad? Pero si se nos hay. Pero pues si sigue el proceso que se tiene que llevar y se siguen haciendo las cosas como se están haciendo, no dudo que pues siquiera que ya podemos calificar al Mundial otra vez y pues llegar lejos como Colombia o más. Sí, pues yo creo que hemos cubierto todo, todas mis dudas y la verdad que todavía hay pendientes de ya vamos a poder platicar normal. Ya no te preocupes, ya no tenemos que privar de conversaciones de no, no, no. Bueno, ya tienes un año haciendo esto, el tema de la estudiada, pero vamos a ver lo que sigue. Te ha hecho muchísimo éxito, la verdad. Muchas gracias. Te digo, he visto lo haces bien. Este, y nada, ¿cómo te pueden encontrar en redes para que te sigan? En todas las redes estoy como Dayana-Madrigal-P. En todas las redes. Insta nada más uso. Ah, no, y TikTok más o menos. De vez en cuando. Perfecto. Pues bueno, Dayana. Un gustazo. Un honor. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí, de verdad. Aquí por aceptar, faltó la playera. Ya sé, quedé mal con la playera, pero ahí luego la traigo, para que la pongan. Por ahí. Por ahí, o la guarden por ahí, para que esté aquí. Perfecto, pues así quedamos, pues. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Echenle ahí, suscríbanse, comenten. Síganos en Instagram, en la descripción están todas las redes sociales. Nos estamos viendo pronto con una nueva plática, una nueva entrevista. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.